Bueno, buenas tardes. Os ruego que no habléis porque a ver si interferimos con la retransmisión en directo. Y como sabéis es la primera vez que lo hacemos, lo vamos a intentar el que retransmitir en directo a través de Twitter y a través de la plataforma de Periscope. Y vamos a ver cómo nos sale para repetir en los próximos seminarios. Sí, podéis ver a ver si está saliendo. Bueno, la sesión que voy a daros hoy la he tenido que improvisar. Aunque lo cierto es que estaba trabajando en este tema desde hace algún tiempo. Y como en la vida todo se produce simultáneamente, hay como una especie de sincronicidad. Pues en las últimas sesiones clínicas hemos visto precisamente casos que vienen a cuento de lo que vamos a hablar hoy. En realidad el seminario de hoy estaba programado para que viniera un profesor de Madrid que se disculpó por no poder asistir la semana pasada. Y como os decía antes, pues un poco he tenido que hacer una selección de los temas que estoy preparando para hacer un curso próximamente. Un curso que probablemente se haga en la UJI. Y que a mí me parece que tiene mucho interés porque la psicotraumatología es una de las disciplinas más olvidadas de la historia de la psiquiatría. Y de la medicina. Y de la medicina. Entonces un poco de lo que se trataba era de rescatar algunos conceptos que nos puedan servir para comprender mejor a los pacientes. Y de alguna manera señalar las dificultades semiológicas que hay en el tema que nos ocupa hoy. Si yo os preguntara que entendéis por un trauma, lo primero que se os vendría a la cabeza es la amnesia. La amnesia psicógena, la amnesia traumática, la amnesia disociativa. Y precisamente por esto he traído este título de la traumática y historia del trauma. Porque ahora veréis como el trauma es olvidado sistemáticamente cada 100 años. O sea, cada 50 o 60 años nos olvidamos de que existen estas cosas. Si no fuera por las guerras no nos enteraríamos. Si no fuera por los veteranos de guerra, los supervivientes de las guerras prácticamente pasaría desapercibido. Y de lo que voy a hablar hoy precisamente es de este concepto de Bessel van der Kolk. Que es uno de los hombres que más saben de trauma del mundo. Concretamente os contaré una anécdota que es muy divertida. Porque Bessel van der Kolk estuvo en Castellón hace unos 12 años. Y dio una conferencia. Y nos contó su programa de tratamiento para supervivientes de trauma. Él utiliza el baile como terapia psicológica para apoyar a este tipo de personas que han sufrido traumas graves en su vida. El asunto es que Bessel van der Kolk fue uno de los profesionales que asesoraron al gobierno de Bush después del 11-M. Y se le depositaron una serie de fondos para que atendieran a las víctimas de estrés postraumático que pudieran emerger en los próximos días. O semanas o meses. Entonces se hizo un programa al cual se dedicaron bastante dinero en dólares. Y cuando pasaron los años, o pasó un año, resultó que los fondos continuaban estando intocables. En el sentido de que la gente no los había usado. Y entonces Van der Kolk se preguntaba, como buen investigador, se preguntó qué había pasado. Es decir, por qué la gente no había utilizado los recursos públicos que eran gratuitos para esta ocasión. Y entonces lo que descubrió fue que la mayor parte de las víctimas de 11-M habían ido a homeópatas, acupuntores y masajistas. Pero no había ido a nadie, ningún psiquiatra ni ningún psicólogo. Lo cual yo creo que da para especular sobre nuestra profesión y qué es lo que la gente, cómo nos ve la gente. Evidentemente, ni la acupuntura, ni la homeopatía, ni los masajes están indicados para el tratamiento del estrés postraumático. Y sin embargo, la gente pasó de esta recomendación científica, pública, y se buscó la vida, por así decirlo, con sus propios medios. Bueno, pues Bessel van der Kolk es precisamente el que propone que las enfermedades mentales, hay una serie de enfermedades que recorren un cierto espectro, un cierto continuo. Un poco lo mismo que sucede con los trastornos del espectro autista, que no es una enfermedad solo, sino que son muchas enfermedades que afectan al neurodesarrollo y que son muy parecidas, si bien tienen clínicas muy bien distintas. No es lo mismo un Asperger de alto funcionamiento que un autista con retraso mental. Es decir, que serían las enfermedades del espectro traumático las que veremos luego cuando hayamos hecho el recorrido que os quiero hacer recorrer durante esta conferencia, este seminario. Lo primero que tengo que comentaros es que en las clasificaciones psiquiátricas convencionales hay un diagnóstico que ha desaparecido, que es el de la histeria. La histeria ya no se puede diagnosticar porque no existe desde el punto de vista del DSM ni de la CIE-10 tampoco. Y no existe porque, bueno, solamente existe en el territorio de los psiquianalistas, ¿no? Los psiquianalistas siguen empleando mucho el término histeria. Si bien se ha quitado de las clasificaciones y de la jerga profesional por razones que pudiéramos llamar sexistas. Es decir, decir que esta es una histérica es más un insulto, parecía más un insulto que un diagnóstico. Y además quería decir muchas cosas, con lo cual no sabíamos nunca lo que quería decir. Bueno, yo os adelanto otra cosa y es que si bien la histeria ha dejado de ser un diagnóstico médico, esto también le va a pasar al TLP. Porque decir, esta es una limitorra, o este es un límite, o este es tal. Damos por supuesto que sabemos de lo que estamos hablando, pero en realidad lo que estamos a hacer es insultando, ¿no? O esta tiene una fibromialgia, ¿no? Como querías decir, ¿no? Esta es una fingidora, ¿no? Esto es mentira. Es decir, que la histeria está muy cargada de condicionantes peyorativos, ¿no? Y la histeria, además, desde el punto de vista psicológico, tiene otra explicación y tiene otra fundamentación. Pero lo que se entiende en el mundo psí por histeria ha desaparecido. Ha desaparecido y, además, se ha fragmentado, ¿no? Como podéis ver aquí en este cuadro, ¿no? En este cuadro, pues podemos ver en qué ha quedado la vieja histeria en los manuales psiquiátricos. Y ha quedado en esto, en el trastorno de conversión, que sigue existiendo a pesar de todo, ¿no? Los trastornos hematomorfos, que son muy frecuentes y son muy prevalentes en la medicina, como todos sabéis. Y el trastorno por disociación, que está infradiagnosticado porque la mayor parte de la gente no sabe lo que es. La mayor parte de los profesionales no saben lo que es el trastorno por disociación. Se creen que eso es una cosa del cine o de las novelas o de aquellas personas que tienen doble personalidad o que el trastorno por disociación es el gran desconocido de la patología psiquiátrica, ¿no? Ayer, precisamente, vimos un caso en la sesión clínica que vio, no recuerdo quién, una de nuestras... Sí, tú, una de nuestras pires, y dio lugar a una discusión interesante con respecto a este tema de la disociación, ¿no? Pero no os creáis que la disociación es una cosa nueva, ¿no? No, no. Está descrita desde el siglo XIX. Es decir, desde el siglo XIX y la describió, precisamente, Pierre Janet. Pierre Janet es uno de los personajes peor conocidos, mal leídos y probablemente uno de los psiquiatras más importantes que han habido en Europa en los últimos 200 años. Hay quien cree que es, incluso, su obra más importante que la de Freud. El caso, como veremos a continuación, es que la obra de Freud no se podría entender si Janet no hubiera sido su maestro durante los escasos meses que Freud estuvo en la salpetriera. Freud estuvo en la salpetriera en el pamellón o en el servicio de Charcot. Y Charcot era un hombre, como sabéis, probablemente el más famoso de aquel lugar, que fichó para su servicio a Pierre Janet, que además de ser psiquiatra, era filósofo. Y, de alguna manera, fundador de la psicología dinámica. El caso es que, del mismo modo que había sucedido con Pierre Briquet, que había sido el maestro de Charcot, pues aquel pabellón fue hinchando, digamos, sus aportaciones a la medicina de aquel siglo de una manera extraordinaria. Janet fue, precisamente, el que describió, por primera vez, la disociación. Luego veremos en qué consiste esta descripción. Y no solamente describió la disociación, sino que, además de eso, tenía una teoría sobre la etiología de la histeria. Esa teoría era que la histeria se debía a un traumatismo sexual. Traumatismo sexual ocurrido en la infancia. Esta idea no es de Freud, es de Janet. Y fue, precisamente, de Janet, de donde sacó Freud su teoría traumática sexual. Sin embargo, Janet es conocido también por otras cuestiones, ¿no? Una es su tesis doctoral, su tesis doctoral, que es el automatismo mental. El automatismo mental es lo que emerge de la mente cuando fallan los controladores que mantenemos en el estado de vigilia para inhibir lo que hay debajo de esta capa, capa, digamos, neocortical, que podríamos llamar el control consciente. Es decir, pero Janet y Freud mantenían ciertas diferencias. Por ejemplo, Janet no llamaba al inconsciente al inconsciente, le llamaba automatismo mental. Y era como una especie de visión en túnel, ¿no? Una especie de estrechamiento de la mente desde el campo de la conciencia. Para Janet, para Freud, sin embargo, no hablaba de disociación, sino de represión. La represión sería un fenómeno donde de lo que se trataría es de eludir las consecuencias de ciertas ideas, pensamientos o imágenes, es decir, se trataría de un mecanismo de defensa, mientras que Janet negaba que la represión fuera un mecanismo de defensa y pensaba que era un fenómeno hipnótico, típicamente hipnótico, y además que era un mecanismo muy poco fiable, en el sentido de que era muy... de por sí mismo ya denotaba cierta patologización. Es decir, la represión para Janet no era un mecanismo fisiológico, sino que era, ya denotaba, una cierta depresión mental, ¿no? Que él no llamaba así, sino que le llamaba psicastenia. La habréis oído ahora, la psicastenia de Janet, ¿no? La psicastenia de Janet es una cierta laxitud psíquica que para Janet era la que permitía los fenómenos comunes a todas las neurosis, es decir, una especie de laxitud en las asociaciones que hacía que se manifestaran fenómenos de diversa índole, ¿no? Aquí tenemos alguna de las cosas que aportó Janet, es que Janet, por primera vez en la historia de la medicina, hablaba con sus pacientes. Esto que ahora no hace nadie, por culpa de la bucasis, ¿no? Hablaba, pero hablar no consiste sumamente en escuchar lo que nos cuentan, ¿no? Escuchar lo que nos cuentan lo hacemos todos, todos los días, ¿no? Pero una cosa es escuchar lo que nos cuentan y otra cosa es interesarnos por la vida interior, ¿no? Por lo que quiere decir aquella persona que nos está contando algo, ¿no? Este interés por la vida interior de las personas, esto lo inventó Janet. Antes de Janet nadie escuchaba a nadie, ¿no? Los médicos lo que hacían era explorarte, te exploraban, te ponían una serie de cosas, de corrientes eléctricas y de artefactos raros, pero desde luego a nadie se le hubiera ocurrido en la salpetrier escuchar una histérica. ¿Para qué? Si va a decir tonterías, ¿no? Va a decir tonterías. Y esto fue precisamente lo que Freud aprendió de Janet, ¿no? La escucha empática, podríamos decir, ¿no? No solamente escuchar lo que nos cuentan, sino intentar meternos en el mundo interno de las personas que nos están contando. Aquí tenéis las diferencias en un cuadro entre Janet y Freud. Lo interesante es que para Janet la disociación no es un mecanismo de defensa, sino un mecanismo adaptativo, un mecanismo de la adaptación general de la especie. ¿Sabéis lo que es un mecanismo de la adaptación general de la especie? Pues es, tenemos dos mecanismos fundamentales, ¿no? Que son lucha y huida, ¿no? Lucha y huida, cuando tenemos un estresor o tenemos un impacto traumático, podemos luchar, podemos huir o podemos disociarnos. Este tertium interpares, que es el que descubrió precisamente Janet, le dio esa función adaptativa. No sería tanto un mecanismo de defensa psíquico, motivado, consciente y dependiente de la voluntad, sino más bien un mecanismo neurofisiológico que estaría ahí representando a la infancia de nuestra especie y que tiene mucho que ver con la convulsión crítica, ¿no? El otro día vi un reportaje en la tele de estos que a mí me gustan de animales, de animales que van por la sábana y los persiguen ahí, las cebras y tal, ¿no? Y vi un reportaje de un cabritillo, de una especie, de una cría, al cual lo perseguía una leona o un tigre. Y me hice muchísima gracia porque el cabritillo no tenía nada que hacer. No podía escapar del depredador, ¿no? Y entonces lo que hace es que se hace muerto, o sea, se deja caer, se hace muerto y entonces el león, al ver que se había caído y convulsionaba, se acerca, lo huele, se queda perplejo, no sabe qué hacer y entonces se da la vuelta, luego vuelve a mirarlo y al final se lo come. Al final se lo come porque la leona dice, este me está engañando, este me está engañando, ¿no? Es decir que los mecanismos disociativos tienen mucho que ver con el engaño, tienen mucho que ver filogenéticamente con el engaño, con la trampa, con el hacerse muerto, con la convulsión crítica. No hay nada que maree más a la gente que una convulsión crítica, ¿no? No sé si habéis presenciado alguna vez a alguien que se desmaya y que le da un ataque epiléptico o pseudoepiléptico, da mucho, da mucho, mucha ansiedad, ¿no? Uno no sabe qué hacer, ¿no? Si atenderle, no atenderle, mirar, no mirar, ponerle la cabeza, no ponérsela, en fin, provoca perplejidad, ¿no? El ataque crítico. Y estos son los antecedentes o digamos los antecedentes filogenéticos de la disociación. Es decir, hay gente que tiene facilidad para tener ataques disociativos, ¿no? Incluso va, bueno, yo no sé si vosotros lo sabéis, pero existen comas histéricos, ¿no? Aquí hemos visto hace poco uno, de coma histérico. Comas histéricos, comas histéricos. Es decir, que a las personas les hacen el Bloomberg. ¿Cómo se llama eso que hacéis a los comatosos? ¿El qué? ¿El qué? El Glasgow. ¿El qué? No, no, me refiero a la escala. La escala esta que se usa para, que es de 1 a 8, creo. 3. Bueno, pues esa escala que pretende demostrar que hay un coma, grado, no sé qué, ¿no? Bueno, pues esta, que sepáis que existen las convulsiones disociativas y que existen los comas disociativos y que además pueden coexistir con las convulsiones verdaderas. Por eso, antes se hablaba de histeroepilepsia, ¿no? Porque una mujer epiléptica puede aprender a llevar a cabo convulsiones disociativas porque tiene la memoria epiléptica verdadera de cómo se hace. Esto es importante saberlo, histeroepilepsia. Pueden ir, digamos, solapadas. Lo orgánico y lo psicógeno. Aunque para Janet la disociación no tiene nada de psicógeno. La disociación es un mecanismo biológico, ¿vale? Bueno, y como Janet inventó además un método para averiguar qué les pasaba a estas personas, ¿no? Un método que él llamó método comunicacional, que de lo que consistía pues era en hablar y que le contaran detalles de su infancia, de su crianza, de sus fenómenos, ¿no? Como todos los psiquiatras, Janet tenía dos pacientes VIPs, ¿no? Que eran las que le aportaban una mayor cantidad de datos sobre lo que les había pasado. Deciros, deciros, que en aquella época en la Salpetrier, como podéis imaginar, las pacientes que estaban ingresadas allí, pues eran todo personas analfabetas, de bajo nivel cultural, de... Habían sido criadas y habían sido rechazadas por sus... Por sus dueños. Otras eran esposas díscolas que habían... Aterrizado allí porque el marido las había abandonado. Había muchas prostitutas. Había, sobre todo, muchas personas abusadas. No solamente sexualmente, sino abusadas también desde el punto de vista de palizas y de maltrato y de abandono por parte de sus dueños con comillas, ¿no? Entonces aquello era un vivero, un vivero de traumas, ¿no? Que se pusieron a explorar precisamente a través de la hipnosis. Y lo que descubrió Janet es que las vivencias traumáticas podrían definirse como experiencias que debido a su carácter insoportable no podían ser integradas en el mundo experiencial y del recuerdo. Es decir, que se desplazaban allí a un lugar donde se formaba como un quiste y que resultaba difícil acceder a él a través del recuerdo o a través de la asociación. Un poco más tarde, Freud aceptó esta idea de Janet de que estos desagregados se encontraban de alguna forma enquistados en algún lugar del cerebro. Pero entonces Freud lo que añadió a ese olvido de lo traumático es una cosa que se llama la repetición. Es decir, Freud se dio cuenta de la compulsión repetitiva. Freud se dio cuenta de que el trauma se puede comportar de dos maneras. O bien, a través del olvido, a través de la desagregación que siempre arrastra consigo no solamente lo que pasó, sino muchas cosas que se pensaron, que se vieron, que se dijeron, que se vieron en ese olvido. Y luego hay otra forma de comportarse que él llamó compulsión repetitiva y que era como si el trauma quisiera presentificarse continuamente. Lo que hoy llamamos la re-experimentación. Es decir, el flashback nos vuelve. Hay algo que nos vuelve del pasado y que se repite y se repite y se repite una y otra vez. Son estas personas que dicen, a mí con los hombres me va muy mal. Siempre me va mal con los hombres. No sé por qué, pero atraigo siempre a mujeres fálicas. Mujeres masculinas. Si a mí no me gustan. Ahí van todas. Es decir, hay como una tendencia a re-experimentar el trauma. Y sin embargo, esto Janet le pasó por auto. No lo dijo. Fue Freud precisamente el que retomó esta idea de... Este doble mecanismo a través del cual el trauma se puede manifestar. Una forma, el olvido y otra forma, la repetición. De tal manera que Janet empezó a suponer que los síntomas histéricos serían como sustitutos de ese eterno retorno de lo inconsciente, del, digamos, el automatismo mental que él llamaba. No son fotos de la salpetría, fotos verdaderas. Entonces la histeria era una cosa mucho más dramática que ahora. Fijaros en la mujer de la parte de mi derecha, que será vuestra izquierda, la protrusión de la lengua. La protrusión de la lengua. Eso ya no se ve. Bueno, se ve cuando damos algún medicamento como el aloperidol, ¿verdad? ¿Verdad que se parece mucho a las crisis extra piramidales del aloperidol? Eso. No sé si ahora se ven crisis de ese estilo, pero cuando era joven sí que había mucha gente que tenía la protrusión de lengua y que se iba con el aquinetón, que parecía una cosa mágica. Bueno, pues la protrusión de lengua ya existía antes del aloperidol. Que ahí está la gracia, ¿no? Antes de que hubiera un fármaco que pudiera provocar ese efecto secundario ya había personas que desarrollaban ese síntoma que naturalmente no te permitía comer, ni hablar, ni nada de esto, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de política. Un poco de política, ¿no? O sea, ¿qué demonios pasa con lo traumático que tendemos a olvidarlo? Tendemos como a negarlo, a quitar la importancia, a decir que esta es una histérica, o a decir que esta es una limitorra, o a decir que esta tiene un síndrome de fibromialgia, que hay dolor que es exagerado, o sea, ¿qué es lo que hace que tengamos ese prejuicio a la hora de identificar como enfermedades verdaderas a estas enfermedades que tenemos catalogadas como psicogenéticas? O sea, ¿por qué sucede eso? Bueno, pues, sucede porque para que un sufrimiento pueda ser identificado por una sociedad determinada es necesario que se produzcan cambios sociales y políticos. Por ejemplo, en el siglo XIX los médicos pensaban que las mujeres no tenían sexualidad y de hecho se inventaron tratamientos a base de masturbaciones con esos aparatos que la venden, no sé cómo se llama, liberadores, y eso era una terapia médica. Entonces, incluso hay una película por ahí que es muy divertida que se llama Histeria, con Vigriela. Es decir, los médicos suponían que las mujeres no se masturbaban. Y como no se masturbaban, de ahí venía la histeria, ¿no? Y por eso inventaron el aparatito ese. Y las chicas salían de allí, la mar de felices, claro, pero no se curaba nadie en la histeria porque la masturbación no cura, no cura a nadie, ¿no? Como sabéis. El asunto es que en aquel terreno, pues, la mujer no tenía voz. Como no tenía voz, pues, el sufrimiento de las mujeres se ignoró. Se ignoró hasta que Charcot, Briquet, Janet y Freud dijeron, estas mujeres tienen algo que decir, que nos lo digan y que nos lo cuenten, ¿no? Y pusieron la oreja, ¿no? Es decir, esta fue la gran revolución con la que amaneció el siglo XX. La gran revolución fue que las mujeres tenían voz. Que tenían algo que contar y que usualmente lo que te contaban es que habían sido víctimas de violencia sexual. ¿Cómo se iba a identificar la violencia sexual si no se identificaba la sexualidad de la mujer? Es lo mismo que pasa con la infancia, ¿no? La infancia es un invento reciente. Los niños han existido siempre. Las mujeres han existido siempre. Pero la infancia y la mujeridad, no. Esto es muy reciente. Pero os diré más. No voy a hablar solamente de niños y de mujeres, voy a hablar de hombres. Os diré más. Porque ahora vamos a meternos precisamente con eso. Con las histerias de combate. Los hombres, para ser hombres, teníamos que ir a la guerra. Y ser valientes. Y defender a la patria. Y defender la bandera. Y defender el himno de lo que fuera. Y ahí morimos todos. En la primera guerra mundial, 8 millones. En la segunda guerra mundial, 20 millones. De hombres, ¿eh? No, ahora no hablo de mujeres. Ahora hablo de hombres. Es decir, que tanto los hombres, como los niños, y como las mujeres, hemos sido víctimas, víctimas de un olvido fundamental, ¿no? En el caso de los hombres, es que no vale la pena morir, ni por la patria, ni por el rey, ni por la república, ni por nada. Por nada. Y supongo que estaremos todos de acuerdo en esta idea, ¿no? Bueno, el asunto es que no fue hasta que este señor, este señor era un alemán, era un médico, un médico alemán, que describió por primera vez en la historia una cosa que se parecía mucho a la histeria de las mujeres en la salpetriera. Y que era la neurosis traumática. Lo describió en un accidente de ferroviario muy importante que hubo en Inglaterra, antes de que se supusiera que los supervivientes de un accidente podían tener complicaciones. Los que se morían, se morían. Y los que se salvaban, se salvaban. Pero se suponía que los que se salvaban, ya se habían salvado. Y no había que hacer nada más, ¿no? Bueno, pues este señor fue el primero en que describió la neurosis traumática. Lo llamó así. Y con ese nombre ha seguido funcionando durante mucho tiempo. Hasta que en la primera guerra mundial, que como sabéis fue una guerra bastante cruel por varias razones. La primera de ellas es porque fue una guerra de trincheras. Donde los soldados combatían en entornos, bueno, muy adversos. Y donde habían armas químicas, bombas, cuerpo a cuerpo. Es decir, una guerra bastante brutal, ¿no? Bastante... En aquella guerra hubieron muchísimas histerias de combate. Cuatro de cada diez soldados eran trasladados a Redaguardia por cuadros de conversiones histéricas o de mutismos histéricos. Mutismos o histéricos. Claro, los médicos cuando veían aquello decían, claro, el mutismo es consecuencia de que le ha estallado una bomba al lado y entonces le ha afectado el tímpano. Y del tímpano... O sea, la primera, digamos, etiología del mutismo histérico fue la bomba. Una bomba al lado, ¿no? Yo cuando era joven y aquí había un manicomio, tuve un paciente que se llamaba Blas. Que toda la vida me acordaré de él. Porque era la única... El único caso que he visto en mi vida de catatonía periódica de Jessing. Que vosotros habéis oído hablar, pero no habéis visto nunca ninguna. Es una catatonía periódica. Periódica quiere decir que cada X tiempo... Y este hombre tenía un episodio catatónico, se le ingresaba, se le daba de alta, se iba, y al cabo de unos años volvía con otro episodio de catatonía periódica en donde permanecía mudo, desnudo, no decía nada y te miraba con una cara de perplejidad. Así, con cara de bobo, ¿no? Y yo recuerdo que le pregunté a un enfermero, digo, pero que a este que le ha pasado. Dice, es que le estallé una bomba en la guerra civil. Y yo digo, ah. De manera que lo de la bomba no solamente lo creyeron mucho tiempo los psiquiatras y médicos militares, sino también los enfermeros de aquí en el hospital provincial. Y todo fue hasta que se publicó el caso Sassoon. El caso, este señor, era un hombre muy culto, era poeta, y fue reclutado en la Primera Guerra Mundial para combatir en el frente de Europa. Era británico. Y este hombre era un héroe de guerra. Es de estas personas que volvieron, digamos, de permiso y lo habían condecorado y le habían puesto medallas y le habían hecho homenajes y todo esto, ¿no? Y había llegado incluso al grado de teniente. Y era muy querido por sus compañeros porque inventó una cosa que luego os contaré que es lo que ahora se llama liderazgo horizontal, ¿no? Lo inventó él en la guerra. Bueno, pues el tema es que el Sassoon, este, un buen día, en uno de sus permisos, vestido de militar, se subió a una atalaya de estas que hay en Inglaterra, que hay donde la gente, speakers de estos que hablan, y comenzó un ataque, un ataque brutal contra la guerra, contra los militares, contra el entorno de... Claro, esto chocó mucho a las autoridades, puesto que se trataba de un héroe de guerra, ¿no? O sea, como un héroe de guerra, puede hablar mal contra la patria, la bandera, la reina, y todo esto, ¿no? Y... Y además tenía ataques de ira, ¿no? Tenía ataques de ira. Y entonces los médicos lo... lo cogieron, se lo llevaron al hospital para... para explorar qué le había pasado a este hombre, y entonces se dieron cuenta de que... Sassoon tenía pesadillas. Había cambiado su personalidad de una manera totalmente antagónica, ya no era un héroe de guerra, sino era, podríamos decir, un perro flauta, ¿no? Que... que estaba en contra de... de la... de la propia guerra, y... y todo aquello, pues, llamó muchísimo la atención a... a los médicos militares. Tuvo la suerte... Tuvo la suerte de encontrar a un médico militar que se llamaba Perris, creo recordar, y que era uno de los pocos que había leído a Oppenheim y la neurosis traumática, ¿no? Y entonces dijo, ah, esto es lo que había descrito Oppenheim en su eh... trabajo sobre... sobre la neurosis traumática. Que, por cierto, Oppenheim presentó ese trabajo en un congreso de Berlín y no fue autorizado a incluirse como trastorno psiquiátrico. No sé si sabéis que Alemania fue el país que más tardó en admitir el... el... trastornos traumáticos, probablemente por su educación prusiana, ¿no? Y probablemente porque las bajas entre los militares siempre eran del bando aliado. ¿Cómo podían haber tantas bajas en el bando aliado y tan pocas en el bando alemán? Pues porque los alemanes fusilaban a todos aquellos que se quedaban mudos o que hacían amagos de conversión, ¿no? Los fusilaban allí en el acto, ¡pam! Se ha acabado, no había ninguna baja. Y de hecho, Alemania fue de los países que más tardó en... en admitir que existía la... el TEP, ¿no? Total que el caso Sassun bien estudiado por este psiquiatra podríamos decir progresista que había asistido a su... a este señor, a este teniente descubrió una cosa muy importante y es que él a pesar de estar enfermo y a pesar de estar sufriendo pesadillas y sufriendo ansiedades y flashbacks y todo esto pues quería volver al campo de batalla y quería volver al campo de batalla porque sus hombres lo necesitaban y se sentía culpable de que sus hombres murieran y él estuviera allí rescándose la barrilla entonces ahí se descubrió y se describió el síndrome del superviviente es decir que uno no puede sentirse culpable por las atrocidades que recaen sobre los compañeros y el caso Sassoon fue de vital importancia para los psiquiatras militares porque cambiaron la estrategia en la segunda guerra mundial es decir en la primera guerra mundial lo que se exaltaba era el honor la patria la bandera y todo este asunto y en la segunda guerra mundial lo que se exaltaba eran los compañeros de hecho todavía hoy todavía hoy cuando veáis alguna película de estas de marines veréis que una de las ideas fuerza de los militares actuales es no dejar nunca atrás a un compañero no dejaré nunca atrás a un compañero porque mi vida depende de él y la suya depende de mí eso tiene mucha potencia desde el punto de vista de la supervivencia al trauma se ha demostrado que todos los ejércitos hoy en día más o menos con más o menos o más o menos suerte defienden esta teoría donde los hombres están avanzando en pelotones pequeños y siempre mandados por un suboficial que mantiene con ellos una relación de liderazgo eso es muy protector para no des no no llegar a llevar a cabo un TEP cuando termine toda la guerra bueno como os contaba al principio de todo esto yo tenía intención de dar algunas pinceladas sobre un tema que es que tengo desarrollado en muchas diapositivas y que es muy largo y quería hablaros de de qué pasó con Freud cuando volvió a Viena porque Freud estuvo solamente cuatro meses de residente en la Salpetrier y cuando volvió a Viena se se instaló con Joseph Breuer que era un otorrino que tenía mucho prestigio en la sociedad vienesa y entonces pues empezaron a ver pacientes digamos conjuntamente y escribieron juntos un texto seminal que es los estudios sobre la histeria de principio del siglo XX que no ha leído nadie y que yo siempre os digo que lo tenéis que leer porque forma parte de la cultura general de un psí y para entender de dónde proceden pues lo que los desarrollos posteriores modernos que hemos ido forjando ¿no? El caso es que Breuer utilizaba también la hipnosis como método para lo que él llamaba la abreacción la idea era la siguiente si hay un quiste que está lleno de pus de lo que se trata es de pincharlo para que el pus salga fuera y digamos cure por como las heridas ¿no? por por efecto secundario ¿no? por segunda intención de lo que se trataba de dentro afuera ¿no? vosotros sabéis que las heridas se pueden hacer dos cosas ¿no? o la coses o no la coses ¿no? si la coses tiene que ser la herida que se era muy reciente y que no esté infectada y que no esté no se haya perdido tejido ¿no? un corte pues tú te lo te lo coces y ya está pero las heridas infectadas las heridas digamos con anfrotusidades con muchas con mucho mucha piel sobrante y mucho y que han estado y que las recibimos horas o días después de haberla visto no se puede cerrar ¿no? no se puede cerrar porque todo lo que harías es que lo matarías a la persona ¿no? se caería todo todo lo que se hace es curar por segunda intención esto es propiciar a través del drenaje que salga de dentro fuera ¿no? bueno pues esta la idea esta la idea de de Breuer y de Freud entonces vamos a hablar un poquito más de política ¿no? ¿qué pasó en la Viena de Freud? ¿qué estaba pasando? pues lo que estaba pasando es que las personas que veía a Freud en la consulta privada no eran las mismas que veía en París en la época de 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 las apetrias ¿no? entonces Freud comenzó a buscar como loco el trauma sexual ¿no? vamos a ver hasta el trauma sexual ¿no? y siempre lo encontraba siempre lo encontraba Es decir, las mujeres acababan contándole que su padre, o su tío, o su abuelo, o su vecino, o que tal, le metió la mano Y Freud empezó a pensar, coño, siempre me dicen lo que quiero oír ¿Qué será esto? Lo que quieren es agradarme Y se dio cuenta de que ese era algo que luego llamó transferencia Es decir, las pacientes lo que querían era quedar bien con el psicoanálisis Quedar bien con la teoría que uno sostenía Esto es una cosa que los médicos la tenéis que saber Siempre, hagáis lo que hagáis Los pacientes se curan para complacernos O empeoran para jodernos Siempre y cuando haya transferencia Porque si hay abucasis, no hay transferencia Si hay abucasis, lo que es una relación administrativa ¿Usted dónde vive? ¿Usted cuántos años tiene? Eso no es transferencia Eso es otra cosa Y todos los flores se dio cuenta de que la hipnosis Llevaba colgando artefactos Que hoy se sabe que es verdad Hoy está demostrado que la hipnosis crea recuerdos falsos Que los recuerdos se pueden implantar en la mente de las personas Sobre todo cuando la hipnosis está siendo utilizada por personas que no tienen ni idea de psicología Todos estos que hacen regresiones hipnóticas Constelaciones familiares O que yo que sé Ahora hay Rebirthing El renacimiento Acuérdate cuando tú eras la princesa china de no sé dónde Y la segunda tal Y la segunda vuelta Todo eso Todo eso genera efectos secundarios Y genera falsos recuerdos Entonces Freud Que era un científico Y era una persona ética ¿Qué hizo? Dejó de hipnotizar a las pacientes Las dejó de hipnotizar ¿Y qué hizo? Lo sustituyó por un método Que él llamó la asociación libre Que es Usted hable todo aquello que le pase por la cabeza Sin ningún tipo de censura Y sin preocuparse de lo que dice Aunque lo que diga sea una chorrada Aunque a usted le parezca que no tiene ninguna importancia Usted simplemente asoci Vaya asociando Contando Toda la gente te dice ¿Hay que querer que le cuente? Esto pasa mucho Hay que querer que le cuente Yo no quiero que me cuentes nada Yo quiero que tú cuentes lo que te apetezca No se me ocurre nada Usted pregúnteme La resistencia Usted pregúnteme Que con la pregunta me puedo defender mejor Que con la asociación libre Usted pregúnteme Yo no te quiero preguntar nada Porque yo no tengo ningún interés de saber nada concreto Tú asocia En una sesión de psicoterapia A veces hay que introducir pequeños puentes O pequeñas indicaciones O preguntas Sobre todo cuando hay que aclarar un determinado aspecto Pero usualmente Una sesión de psicoterapia De inspiración Psicoanalítica Se caracteriza por el silencio El silencio El silencio Tiene un poder extraordinario Poder curativo Extraordinario ¿Verdad? Bueno pues Freud Cuando Volvió a Viena Pues Se encontró con esta persona El caso de Anao Que No se llamaba Anao Se llamaba Berta Pappenheim Y Ha pasado la historia Por ser Una de las grandes histéricas ¿No? De las grandes histéricas Del psicoanálisis Está en estudios sobre la histeria Todo su caso Pero no os creáis Que era una histeria De andar por casa Era una histeria Muy grave Muy grave Que al menos Encajaría En estos tres Diagnósticos Que os he puesto ahí ¿No? Como vamos a hacer Una sesión de metaformación El año que viene Sobre el caso Anao No voy a contaros nada más Salvo Decir Que Anao Era judía Y Un buen día Se despertó Diciendo Hablando solamente En inglés ¿Eh? Y diciendo Que había quedado Embarazada de Brewer ¿Eh? A todo esto Brewer se acojonó De tal manera Porque su mujer Le dijo ¿Qué hay de lo mío? ¿No? Y entonces Brewer Se acojonó De tal manera Que se dejó La psicoterapia La hipnosis Y el psicoanálisis ¿No? Y se quedó Freud Solo Frente al peligro ¿No? Yo no sé Si habéis visto Alguna vez A algún paciente Que se levante Por la mañana Hablando Otro idioma No lo he visto No lo he visto Nunca Yo sí Yo he visto Uno Un caso Muy divertido Hace muchísimos años Que Era una funcionaria Que atendía al público Era uno de esos Ventanillas de entonces ¿No? Y La trajeron Porque Porque solamente Hablaba francés Y ya no hablaba Valenciano Ni hablaba Español Y claro Atendía al público Con lo cual Tuvieron que dar la baja Porque solamente Hablaba francés ¿No? Y además Era un fenómeno Paranormal Porque ya no sabía Francés Lo cual Lo cual me llevó Me llevó Por la calle La amargura Hasta que se le pasó Solo ¿No? Porque Porque este estado Dissociativo Se le curó De una manera Espontánea ¿No? Pero el asunto Es que Ella negaba Que Sabía francés ¿No? Evidentemente Que hasta donde Ose Si no has estudiado Un idioma No sabes hablarlo O si no has oído Nunca No puedes saber Hablarlo ¿No? Bueno Pues el caso De Anao Lo vamos a pasar Por alto Porque Lo vamos a dejar Para otro tío Para otro tiempo Pero si que me gustaría Deciros Algunas palabras De los casos Que Freud Y Brewer Cuentan En su libro Estudios Sobre la histeria Lo interesante De De La hipótesis Original De que La histeria Era Un Traumatismo Sexual Pues Freud Empieza A darse cuenta De que Eso no es verdad ¿No? De que No siempre Aparecen Abusos sexuales En la infancia No siempre No siempre Aparecen Digamos Incestos O Cosas de ese estilo Tan dramático ¿No? Y entonces Freud Empieza a preguntarse ¿Cómo podía ser No importa Lo que sucedió? Lo que importa Es lo que uno Pensó Lo que uno Vivió Lo que uno Hizo Para Para Desviar La energía De un sitio A otro ¿No? Para Ocultar Para Salir bien Librado De Moralmente De Un Mal pensamiento ¿No? Entonces Lo que Freud De alguna manera Puso de manifiesto Es que Los niños Y las niñas Cuando son pequeños Y atravesan Lo que se llama Complejo de Edipo Tienen fantasías ¿No? O sea Dicho de otra manera Que los niños Tienen vida sexual Los niños Tienen vida Cosa que No existía Todavía Nadie Se había Preguntado ¿Por qué demonios Sucedía eso? Los niños Empezaron a adquirir Adquirir Entidad jurídica ¿No? Entidad jurídica Hasta hoy Que los niños Tienen tanta Entidad jurídica Que siguen estando A pesar de todo Maltratados Abandonaos Forzaos Y retirados En lugares Inverosibles ¿No? No sé si por ahí está Matías Que sí que está ¿No? Que es una cosa Que la hemos hablado mucho Que a pesar de todas Las Los controles Que el Estado Ejerce Sobre La infancia Pues la infancia Sigue estando Muy desprotegida ¿No? Muy desprotegida Y ese es un tema Que Que requerirá cambios Profundos Desde el punto de vista Político ¿No? En el futuro El caso es que Freud Se dio cuenta Con esta mujer Elisabeth Von R De Cómo se formaba Qué era el trauma Si el trauma sexual No existía Qué era el trauma Qué había pasado ¿No? En qué consistía El trauma ¿No? Y La génesis O la neurogénesis O psicogénesis De este Mecanismo Traumático Y cómo se instalaba En la personalidad ¿No? Elisabeth Von R Era Una chica Que Era Una familia Que tenían Un hijo Y dos hijas Ella era La mayor De las dos hijas Y Era de Una Alta sociedad Vienesa Su padre Era Un empresario Y el hijo Trabajaba Con el padre En sus empresas Y En aquella época A las chicas No les dejaban estudiar No sé si lo sabéis ¿No? A los doce años Más o menos Las retiraban Del colegio Y Las destinaban A Unas a casarse Las más tontas Y otras Las más espabiladas Las utilizaban Para cuidar A los papás Las guardaban Como para La vejez De los papás Entonces no había Residencias De la seguridad social Y entonces La residencia Era La hija Más lista Porque los padres No son tontos Y entonces Elegían A esta chica Para Este tipo De labores Que no eran Labores Menores Porque en aquella época Los papás Todos tenían Tuberculosis Y sífilis Las dos cosas Es decir Que era Una enfermedad Muy frecuente En la sociedad Vienesa Que coexistieran Estas dos Enfermedades Y de hecho Y de hecho En el caso De Elizabeth Von R Coexistían Entonces Ella se dedicaba A cuidar A su padre Y cuidar Quiere decir Velar A su padre No como ahora Que se acuestan No, no Velar Estar toda la noche Allí Llevándole Tizanas O O lo que fuere Y Freud Se dio cuenta De Que Todas estas chicas Espabiladas Eran Las que estaban Enfermas Las otras no Estaban Enfermas Las espabiladas Las Las que tenían Este tipo De 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 Tarea Obligada Cuidado De los papás Entonces Con Elizabeth Von R Pasó una cosa Muy curiosa Y Y es que La hermana Se había casado Con un chico O con un señor Que a ella le gustaba Y que de hecho Este chico Había visitado Su casa Y la había conocido A ella primero Hasta que los padres Dijeron No, no Que esta no es Es la otra ¿Sabes? Y entonces Como que el chico Tuvo que conformarse Con Con cambiar De novia ¿No? Y ella se había quedado Muy defraudada Con esa situación Porque Ella estaba Enamorada De este De este señor ¿No? El caso Es que ¿Qué pasa? Pues que la hermana se muere En un viaje No sé qué Tal Va la La hermana Y se muere Y entonces Ella Tiene que hacer un viaje En tren Al sitio donde ha muerto Y tiene que entrar En el Tanatorio O el El sitio ese donde se hacen Las Los velatorios Y cuando entra Le Ve a él Y entonces Piensa Ahora Podrá Casarse Conmigo Eso Lo piensa Desaparece De la mente Lo suprime Y Sigue La vida Naturalmente Aquel No quiere saber Nada de ella O no hay manera De 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 rehacer Aquella relación Ella sigue Al cuidado De su padre Sigue al cuidado De su padre Y hace un síntoma Psicosomático Que hoy Diríamos que es una fibromialgia ¿No? Dolor Un dolor En un En la pierna Que no seguía Ningún Ningún Mapa Neurológico Era un dolor Raro ¿No? Por así decir Sin explicación médica Y entonces Freud Empieza A escarbar Asociando Asociando Entre Esta idea De El dolor El padre La enfermedad El novio La hermana Cuántos y demás ¿No? Fijaros Que hay Culpa Con respecto a la hermana Erotización Erotización Con respecto Al Novio Al marido De la hermana Cuñado Y hay Rabia Respecto al padre Que se ha estado A los cojones Y él está allí ¿No? Hay como Esos tres elementos Que de alguna forma Hacen lo que A veces Llamamos En psicoanálisis Una especie De Fusión fría ¿No? De De ¿Cómo se llama? Cuando Tú lo dices mucho Adolfo Hablas mucho De eso Una condensación De voce Una condensación De voce Se condensan ¿No? Las tres emociones Y aparecen Con un dolor En la pierna ¿No? Entonces ¿Qué hace Freud? Lo que hace es Que ella reconozca Que ella reconozca De que está formada Esa condensación De voce ¿No? La rabia Con el padre El El rastro erótico Con el cuñado Y El duelo O la pena Por la hermana ¿No? Y la culpa Entonces Él elabora eso Y va a ella Y mejora ¿No? Y entonces Freud dice Claro Dice Dice Es el edipo Reeditado El edipo Reeditado Porque Ella no se enamora De cualquiera Se enamora De un cuñado Estamos hablando De incesto Hay Hay algo incestuoso En eso ¿No? Y precisamente Freud Es Desde ahí De donde Elabora Su teoría De la sexualidad Infantil ¿No? Es decir Para Freud Es trauma Todo aquello Que sucede En edad infantil Y es Y es Retraumatización Lo que sucede En edad adulta Es decir Que la retraumatización Del adulto Sería Una forma De Reexperimentar Traumas Que se han vivido En la infancia Hoy Hoy La noción La noción Que tenemos De trauma No es esta ¿No? Cuando hablamos De trauma Hablamos de guerra Hablamos de violaciones Hablamos de palizas Hablamos de atrocidades Hablamos de accidentes Hablamos de desastres naturales Pero no estamos hablando Del trauma Freudiano Estamos hablando Del trauma Pudiéramos decir Actual ¿No? De manera que Tenemos Otro punto de vista Interesante Sobre esta cuestión ¿Qué es El recuerdo Traumático? Bueno Yo creo ¿Qué hora es? Antonio Pues Vamos a dejarlo Ya Si os parece Porque Es Un poco Lo digo yo Porque tengo Mucho material Y No me va a dar tiempo A llegar A donde quiero llegar ¿No? Pero me gustaría Sin embargo Bueno Esto es la triada postraumática Es decir Las La sintomatología Del TEP Que las conocéis bien Porque Estáis acostumbrados A tratar con TEP Y a diagnosticar TEP Pero me gustaría Sin embargo Decir alguna cosa Acerca de Los que más saben De disociación Hoy en día Son Putman Y Hilgard Para Putman La disociación La disociación Es un continuo ¿No? Vuelve a retomar El La idea De Janet De compartimentalización Yo no sé si Os habéis caído En la cuenta De que La psiquiatría Actual Está retomando Conceptos Prefroidianos Está retomando Por ejemplo El síndrome De Briquet Que se está Investigando Ahora mucho En relación Con la Personalidad Antisocial Y la personalidad Histérica Y Putman Y Hilgard Que son los que han retomado Las ideas Janetianas Más Más Recientemente ¿No? Putman Es un pediatra Que ha Trabajado Con niños Fundamentalmente Y sabe mucho De abuso De niños Y Una de las cosas Que Que sabemos En relación Con la sesión Clínica De ayer Recordaréis Que una de las cosas Que contamos En la sesión Clínica De ayer Bueno Pero A esta chica La han violado ¿No? A esta chica Ha tenido abusos Sexuales ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues Ya sabéis Que mi opinión Es que sí Que sí Que no estuvo Y Y es que sí Porque Que el recuerdo Traumático Es así De fragmentario ¿No? Es así De mal construido ¿No? Por ejemplo Una mujer Me decía A mí Era una frase Que la tengo grabada ¿No? Y cuando yo era pequeña Mi padre me cogía Me llevaba en la cama Me llevaba a la cama Se metía en la cama Conmigo Y ya no me acuerdo Que pasó Este ya no me acuerdo Que pasó Es típico Del recuerdo Traumático ¿No? Sin embargo Una persona Que fingiera Te lo contaría Con pelos Y detalles ¿No? Pelos Y detalles ¿No? O sea El recuerdo Traumático No puede tener Tanta Brillantez Y tanta definición Como 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 sucede Cuando Es una ficción Y esto tiene interés Médico-legal ¿No? Tiene interés Médico-legal Solo No tiene más interés Que eso De manera que Hilgard Que es otro De los Popes De la disociación Tiene una teoría Que se llama La teoría Neodisociativa Y que Vuelve a retomar Las ideas De Janet Anteriores a Freud Y habla De El observador Escondido El observador Escondido Es una Conceptualización Muy interesante Muy interesante Y que consiste En Una parte De nosotros Que se percata De algo Pero no sabe Saber Y no saber Por ejemplo Os voy a poner Un ejemplo De esto Y con esto Terminamos El observador Escondido En realidad Es el mismo Concepto Del automatismo Mental De Janet Como veréis Ahora Con este ejemplo Que os voy a poner Mel Gibson Como sabéis Que es un actor De Hollywood Muy famoso Sale de una fiesta Borracho Coge el coche Y se pone Por la autopista A 200 por hora Entonces Lo para La policía Y entonces El tío Baja del coche Y empieza A insultarlos Y a llamarlos Judíos De mierda O negro Hijo de puta Como monta Allí Un espectáculo En medio De la carretera La policía Lo detiene Y se lo lleva A la comisaría Y cuando Les le pasa A la borrachera El abogado Le dice Que claro Que él es Una figura Pública Y que él No puede Decir esas cosas A la policía Porque la policía Ha filtrado A la prensa Estos insultos ¿No? Entonces Mel Gibson Tiene que salir En la prensa Desdiciéndose De todo lo que había dicho Y bla 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 ¿No? No El asunto De filosofía De la mente Que nos interesa Aquí Es el siguiente ¿Es Mel Gibson Un xenófobo? ¿Sí o no? Si quieres ya puedes Aparecer Pagar Porque Como ahora No, no Este, este Lo digo yo La pregunta La pregunta Es una pregunta De filosofía moral De culpa y biología ¿No? De culpa y biología A ver Opiniones Apremach La idea Es la siguiente Cuando uno se emborracha Hay una frase Que se dice In vino Veritas ¿No? Que quiere decir Cuando bebemos Decimos la verdad ¿No? Por lo tanto Sus acusadores Lo que le Hacían Era Decir No, no Dice la verdad Puesto que Estaba borracho ¿No? Y otros dicen No, puesto que estaba borracho No sabía lo que decía ¿No? Entonces el asunto De fondo Es saber Si Mel Gibson Es un xenófobo O no ¿No? Porque Los insultos Que lanzó A los policías Negros y judíos Pues estaba muy claro Que lo era ¿No? Entonces El argumento Fundamental Es Hombre Si in vino Veritas Para que alguien Cante Hay que darle Whisky ¿No? ¿No? ¿Es eso lo que hacemos Cuando queremos Que alguien diga la verdad? ¿Verdad que no? No No le damos alcohol A alguien Como suero de la verdad Porque No nos va a decir la verdad ¿Eh? Luego Desde el punto de vista De filosofía moral Eh Mel Gibson Estaba bajo El Un acceso de ira Relacionado Con el automatismo mental ¿No? Eso que salió Ahí Ese módulo Xenófobo Que salió Ahí En la borrachera Y en la persecución policial Es El automatismo mental Y El automatismo mental No es la verdad No es la verdad Y lo que dice Él tampoco Es la verdad Pero desde luego El automatismo mental Por su baja definición Cognitiva No es la verdad Decir algo Decir algo Decir algo Hombre Y hay más Y hay más Todos tenemos un módulo Xenofóbico En nuestro cerebro Todos Sabéis por qué Porque es una adaptación Adaptación Porque pertenecemos A una especie De homínidos En la que El extranjero Es peligroso Siempre Por eso Cuando vais Por un pueblo De España De esos Perdidos Donde Ni Cristo sabe Donde está Y entráis en el bar Todos los que Estaban en el bar Te miran Pero te miran Como si fueras Un asesino En serie ¿No habéis visto eso? ¿No? ¿Habéis tenido esa sensación? Esa sensación De que Te miran Hacen como los pajaritos Y dicen No, no No nos levantemos todavía Que no pasa nada Es decir El módulo Xenofóbico Lo tenemos Todos Y los que no lo tenemos Es por aprendizaje social Porque hemos Aprendido A respetar a los negros Y a los romanos Y a los Y a Y a los rusos Y a los de distinta piel Y a los Judíos Y Pero eso es un aprendizaje Lo hemos aprendido No está en los módulos Que hemos heredado De nuestra especie Por lo tanto Mel Gibson No era culpable Tampoco inocente No culpable No culpable No culpable Pues mira A partir de esa noción Y de lo extraño Ahí también Fue una noción De trauma Que tiene que ver Con el extraño Y con lo que no es representable Pues tenemos la noción De trauma De trauma sexual En el sentido De violación De forzamiento De agresión Pero hay una cosa Que se detró Y en los posteriores Y es que No hay ningún Pues eso está igual Si sucedió o no sucedió Lo que es que sucedió Fue que En un momento determinado Un sujeto Entró en contacto Con la sexualidad Y eso es lo que Es traumático La sexualidad misma En sí En los señales Hablamos muchas veces En las joyas Hablamos de Yo presento El caso Juanito Y entonces En el caso Juanito Hay una cosa muy Muy bonita Y es cuando Juanito se da cuenta Que entre las piernas Tiene algo que se mueve Algo que se mueve Y algo que se pone duro Algo que se pone flojo Y entonces Ese es el En el momento traumático Que no sabe Que significa Y entonces el trauma En el sentido de extraño Lo importante del trauma Es que Es un vacío de significación No hay significación Por eso tiene que ver Con el automatismo mental Porque hay algo Es una especie De agujero Lacan tiene un Neologismo Para nombrar El traumatismo Que le llama Humatis Hum En francés Es agujero Y entonces hace Una conversación Entre Entre Trude, agujero Y traumatismo Entonces Es matismo Entonces Hay En el trauma Hay esta cuestión De Del agujero Y de la fatal significación Entonces El trauma Se puede entender Del lado de la sexualidad La sexualidad misma Es traumática Pero hay otra cosa Que también sucede Y es que El lenguaje También es traumático Porque cuando yo digo Roca Bueno Cuando yo digo Roca Pero cuando yo digo Gabagai ¿Qué es Gabagai 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 es un conejo Entonces sale otro Y dice No, no, Gabagai Gabagai es un perro Entonces Es un ejemplo Que pone Quai ¿No? En relación a Gabagai En relación a De la sexualidad De la sexualidad Entonces El trauma No está del lado Solamente del Resoledad Sino del lado Del lenguaje Por ejemplo En el caso De Elisa De Boner Cuando aparecen Los tres síntomas Que se condensan En la En la En la En la parálisis Allí El lenguaje Se transforma El órgano Y se transforma En una metáfora En una metáfora De algo Y esa metáfora Lo que anuncia Es la existencia De ese traumatismo Es decir De una manera La metáfora De explicar Eso que no tiene explicación Entonces Es un poco Es para quitarlos Un poco la idea De que el trauma Es sangre O que el trauma Es violación Es decir El trauma freudiano Es inconsciente Es decir No está O sea Pero Pero actúa Entonces Lo explicado Esa cuestión De los dos tiempos La traumatización Y la retraumatización Es decir Que la segunda parte Del tipo Se actualiza Algo de la primera Pero que no es necesario Que haya ningún uso Que la sexualidad Es traumática Desde el principio Y siempre Y está prohibida Y está prohibida Pero siempre Sea traumática Porque siempre Habrá Un Desajuste Hay dos maneras De imaginarse El trauma Dos maneras Una es una herida Una herida Una herida Y otra es un agujero Un agujero negro ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro Es Una singularidad Física Que se Traca Todo lo que circula Por allí Energía Luz Luz Gravedad Gravedad Todo Y a su vez Emite Una radiación Que se llama La radiación De Hawking Es decir Que el agujero negro Es una singularidad Y el agujero traumático Es también Una singularidad Una singularidad psicológica En este caso Es un lugar Donde No habita La palabra Suficiente Para nombrarlo Aquello que no podemos nombrar Y estoy de acuerdo contigo En lo que has dicho Yo creo que Es la sexualidad En sí misma Yo Mientras tú hablabas Me estaba acordando De un recuerdo infantil mío Que no contaré Pero que Va en esa dirección Va en esa dirección Más cosas Bueno Yo le voy a preguntar Una cosa muy interesante Es ¿Por qué las espabiladas Son las más enfermas? ¿Por qué las mujeres espabiladas Las que en el siglo y siglo Se encargaban De cuidar a los padres De hacer de la silencia Y al final Y eran las más espabiladas Porque son las más enfermas Y las Las puntas no Pocas que se quedaban Al servicio de los papás La otra se iba con el marido Y hacía su vida Pero Es como si a ti te dijeran Mira A los 18 años Te dijeran Mira Tú lo que vas a hacer En la vida Es a tirar de la Silla De tu padre Que estaba para el siglo Esa es tu faena Tú como te sentirías Lo digo porque Generalmente Estas mujeres Estaban De alguna manera Desorientadas En su deseo O deberías En su deseo De una manera Que siempre Estaría Del lado De la De la Desatisfacción Entonces Bueno Pues eso Yo creo Estas Fabilidades Entre comillas Enfermaban más ¿No? Había algo ahí Enfermación La opatía Por el deseo Realmente Se quedaba siempre En suspenso Y es lo que Encontramos En la De la histeria Encontramos En el deseo En suspenso No es eso 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 Bueno Eso ya es para otro curso Otro nivel Porque si nos ponemos A hablar de castraciones Lo sintomático Lo sintomático Es eso Lo de la histeria Es una manera Especial de recordar Como no lo pone Palabra No puede poner Símbolo Y eso Lo recuerda De manera A través del síntoma Pero es Realmente un intento De recuerdo Y de reconstrucción Que no llega No llega A hacerse consciente No llega A hacerse palabra Esto es la terapia Así que Se tiene que aspirar A su Una narrativa constructiva En otro plan En el plan De la palabra Y de los simbólicos ¿Y eso ha llevado al hombre? ¿Eh? ¿Y eso ha llevado al hombre? Es decir Porque el que también enferma Es el héroe El problema está En el saber En el saber En el saber nombrado Hombre Yo creo que En el caso de Sassun Eso es un TEP Lo que él desarrolla Es un TEP Lo traumático Ahí es difícil Encontrar Una simultaneidad Con Con algo infantil No lo sabemos Porque no No aparece en la historia En la historia de él ¿No? Pero Ahí con el trauma Actual Nos vale ¿No? Ya tenemos bastante Con eso ¿No? No necesitamos Más explicaciones Más que esa ¿Creeo? No Pero de más No lo podemos No lo podemos No lo podemos No es innombrable Lo que puede El trauma este Se pone delante Eso estamos aquí Lo que pone del trauma El trauma te pone delante De la muerte Es decir De un inefable De algo que no se puede decir Y se puede nombrar Es decir No todo se puede nombrar Es decir No todo Pues Caer debajo del simbolco Es decir Hay una palabra Que lo nombre todo Ese es el problema Ese es el trauma De la lengua Que se lo puede decir Y hay cosas Que son innombrables Entonces En esa experiencia Traumática De la guerra O En el Lo que has explicado Del síndrome Del prisionero Del superviviente Es decir De la segunda guerra mundial En los campos De la concentración Hay muchas literaturas Estas Sobre el síndrome Del superviviente ¿No? Y el superviviente Está súper angustiado Porque no puede explicar Lo que ha pasado Porque yo Me he llorado En lugar del otro Entonces No sabe explicar eso Y esa es la angustia Que es otra historia Que está por el trauma La angustiado Está entiado Porque hay algo Que no se puede decir Que no se puede nombrar Y ese es el Lo catastrófico Del asunto Y un poco De la realidad De los humanos Es decir Que hay cosas Que no se puede decir O sea Que no se puede decir Que no hay palabras Para nombrarla Yo no tengo palabras Para decir Tengo palabras Para decir Cómo me lo pasé Que no podemos Llevar la emoción Al sentimiento Esto es ronde Flegar La emoción No podemos Flegar Las emociones Y hay algunas Que sí Algunas no Hay otras que luego Por ejemplo Cuando es un 3 de golpe O El nivel de flegar Se condensa Ah bueno Pero hay cosas Que se dicen En el cuerpo Y no se dicen En las palabras Y hay un déficit Sin vuelvo Que es el Que es el Que es el Lomiálgica Es alucinante La cantidad Que no puede decir Entonces A título práctico Esto que estaba Tan de moda De que Si hay una catástrofe Estén ahí Los psicólogos ¿Qué tendrían que hacer Para disminuir El trauma Porque eso es algo Que la sociedad Estábamos haciendo Y nosotros En general Siempre Ha sido una crítica Pero En ese sentido Pero Alguien que ha tenido Menos trauma En realidad No es tan criticable Una Una de las De las Cosas que está En investigación Es porque Algunas personas Desarrollan un tema Y otras no Entonces Parece ser Que hay factores De la personalidad Que protegen Pero no hay factores De la personalidad Que te pongan en riesgo Aquí está la gracia Hay factores de la personalidad Que protege Y yo creo que tiene Mucho que ver Con el apoyo social El apoyo social Es decir No es lo mismo Volver A casa Después De haber ganado A Hitler Que volver A casa Después De haber fracasado En Vietnam Entonces Por eso La guerra de Vietnam Tuvo mucho más Estrés postraumático Que la guerra De Segunda guerra mundial Es decir Y si Os fijáis En una cuestión Las guerras Cada vez Sale un Trastorno nuevo Ahora En la última La guerra del golfo La Fatiga crónica O del síndrome del golfo Como se llama Cada vez Aparece una más sofisticada Una ¿Por qué? Porque cambian Los factores Protectores Cambian Los factores Que Empeoran La cuestión Cambian Pero tú decides Que el mismo mecanismo Y ahora por ejemplo Sería el TLP Y la anorexia En este sentido En este mismo El TLP y qué? Y la anorexia Esta también A veces lo has comentado Que La sociedad cambia Los mecanismos cambian Pero Siempre le acaba pasando Lo mismo Porque Cambiaría la forma Cambiaría En el síntoma Pero Son desarrollos Personales Podríamos decir Desarrollos Personales Con el TLP Está pasando Lo mismo Que con la histeria Hay gente que Está reivindicando Que se quite Eso de la De la nosología Y ahora Con los criterios Dimensionales Del DSM-5 Yo creo Que va a ir Por ahí El futuro Y lo que vamos A diagnosticar Van a ser dimensiones Y no tanto Cuadros clínicos Que entendemos Que son entidades Discretas Y no lo son Cuando dices Un TLP Puedes estar Nombrando mil cosas Bueno Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos